La Dama La Dama La Dama La Dama Así que es cierto. Señor, un caballero llama antes de entrar a la habitación de una dama. Así es, pero no veo dama alguna. Me dije a mí mismo que el marinero mentía, que mi Johanna jamás me traicionaría, que jamás podría herirme así. Señor, pienso irme de este lugar. Lo encuentro de lo más apropiado, en vista de que ahora mi compañía ya no es de tu agrado. Te facilitaremos un nuevo hogar. Señor, hasta este momento no he utilizado la vara, pero la niña ingrata me ha roto el corazón. Cuando aprendas a apreciar lo que tienes, quizá nos volvamos a ver. Entretanto, piensa en tus pecados. No, por favor. ¡Johanna! ¿A dónde la llevan? Dígamelo, le juro que... ¿Te vas a matar? ¡Aquí estoy! ¡Johanna! 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 ¿Qué pasa?